Bueno, arranca el día viernes a las 11 y 30 horas en ruta 35 kilómetros A-28, más precisamente en la periferia de Maquena, en la zona rural, ahí se realizaron allanamientos y se procedió al secuestro de dos motocicletas, una Guerrero de 200 centímetros cúbicos y una Apia de 110 centímetros cúbicos. En dicho domicilio también se procedió al secuestro de una motosierra, una cargadora de batería y un DVD. Todo esto se está realizando por el hecho de que se investigue de motocicletas que ha habido robado acá en Vicuña Maquena. Se secuestró dichos elementos también por el artículo 3.24 que es averiguación de procedencia. También tuvimos a las 22.15 horas en calle San Martín en el 1100 aproximadamente un robo domiciliario. Ahí, bueno, autor inaugurado previo de forzar la puerta de ingreso, subganan el domicilio y sustraen de dicho domicilio la suma de 4.000 pesos. Así que se llevan solamente lo que es dinero. Tuvimos también un accidente a las 17.10 horas del día sábado en calle Avenida 1350. Ahí se encontraba una cierta estación, un Volkswagen Boyzac. Hay un hombre de 60 años, estaba cambiando la cubierta de dicho vehículo cuando de repente no se sufre un impacto de una motocicleta de una brava de 70 centímetros cúbicos conducida por una menor de 16 años, la cual inmediatamente es trasladada al hospital local. Bueno, gracias a Dios fueron solamente les lesiones leves y fue dada de alta. También tuvimos el fin de semana, tuvimos tres detenidos, dos menores de edad y un mayor de edad por el código de convivencia, por el escándalo en la vía pública. Esto, bueno, se le arruinó el expediente y fueron elevados, ¿no es cierto?, el jugador de paz interviniente. También tuvimos el secuestro en los controles vehículos que hacemos, ¿no es cierto?, diariamente. Se secuestraron dos motocicletas, una moto a 1.150 centímetros cúbicos y una Bayac 200 centímetros cúbicos, las cuales se encuentran secuestradas acá en la comisaria, ya que no poseen ningún tipo de documentación. Bueno, también tuvimos el día de ayer un accidente en Gregorio Ramírez, Avenida Ide. Ahí intervino un FIA Cubot y una motocicleta a 110 centímetros cúbicos. El vehículo cubo venía conducido por una persona de 34 años, la cual llega a dicha intersección, es impactada por dicha motocicleta, la cual después del impacto de la motocicleta se va del lugar. Ahí tras realizar las otras averiguaciones, logran andar con el que venían conduciendo con la motocicleta, que es un joven de 19 años. Bueno, ahí llevado al médico, ya que posee lesiones de carácter leve. Y bueno, se está alargando un expediente también con referente a ese hecho. Y anoche a la una y media de la mañana tuvimos un robo en Gabriel, administra el, disculpame, en Pascual Bicel en el 900. Ahí sonó la alarma, se llega persona de policía en el lugar, estaba la ventana del domicilio entreabierta. En ese momento el propietario se encontraba trabajando, se le da aviso, se llega al lugar, revisa en el domicilio. Y bueno, después luego de revisar el domicilio, avisa ahí faltante de algún elemento, se pega el carta que le había dejado 20.000 pesos, lo cual se lo habían sustraído. Después en Gabriel administra el 120, habían robado también una notebook. Bueno, ahí personal policial se llegó, bueno, el domicilio se encontraba sin medida de seguridad, se realizó un rastrillaje y en una vivienda ahí con lindante, en dicho domicilio, se logró secuestrar dicho notebook y fue entregue inmediatamente al propietario. También anoche tuvimos en Francisco Torre, el 700, ahí el incendio de un fiat palio, se llegó bombero al lugar, bueno, ahí sofocó dicho incendio, también se llegó persona policial, y ahora se está, no es cierto, realizando el peritaje correspondiente, a ver de qué se produjo dicho incendio de dicho vehículo. ¿Puede haber sido intencional o no se sabe? Posiblemente haya sido un cortocircuito, pero no descartamos, no es cierto, la hipótesis a mí que haya sido intencional, por eso van a venir a hacer el peritaje correspondiente.